Bienvenidos a La Esencia, aquí en Mega TV, seguimos desarrollando esta semana del mes de febrero. Bueno, principio de año, mucha gente tratando de hacer planes, gente tratando de insertarse en el ambiente laboral de nuestro país. Y, ¿qué posibilidades hay? ¿Qué alternativas hay? Hay una bolsa de trabajo que está promocionándose, por decirlo de alguna manera, y que tiene que ver con vacancias para diferentes oficios y en distintos puntos de nuestro país. Pero hay una en particular que tiene vigencia esta semana. Y vamos a ver un poquito cómo funciona eso. Así que quiero dar la bienvenida a Silvana Papalardo, que es directora general de empleos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Silvana, ¿cómo le va? Bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde ya, muchísimas gracias por el espacio. Y sí, semana a semana nosotros vamos renovando nuestra bolsa de empleo. Y esta semana tenemos 91 vacancias, cabe destacar que son también para distintas zonas del país, y en distintos oficios y en distintos rubros. Esta bolsa de trabajo, entonces, digamos, es una bolsa que se va renovando cada cierto tiempo. Quisiera comenzar por ahí, ver un poquito cómo funciona, para después entrar en detalles de lo que significa esa bolsa en esta semana particular. ¿Cómo funciona? Bueno, te explico. La bolsa de empleo lo que hace es juntar esa oferta y demanda laboral que existe. O sea, por un lado tenemos registrados todos los buscadores de empleo que van cargando su currículum día a día, y también tenemos las ofertas laborales desde el lado de las empresas, todas las vacancias que las empresas nos declaran a nosotros, y nosotros vamos haciendo esa intermediación laboral. O sea, la función de esa bolsa de empleo es que la intermediación laboral que realicemos sea más efectiva y más rápida, ya que en la misma tenemos, por un lado, todo lo que el perfil requiere, o sea, esa vacancia tiene un perfil. Por ejemplo, piden que sea un bachillerato, o sea, que tenga el bachillerato concluido, que tenga alguna, a lo mejor alguna capacitación técnica específica. A veces puede ser primer empleo, a veces, muchas veces piden gente que tenga experiencia. Entonces, todos esos pequeños detalles se van declarando en cada vacancia. Y también el postulante va poniendo cada detalle en su perfil, que sería el CV que nosotros registramos, aparte de poder también tener un test de orientación laboral que nosotros le realizamos para poder saber cuáles son las aptitudes y la actitud que tiene esta persona. De acuerdo, y de acuerdo a eso nosotros vamos viendo qué tipo de trabajo, qué tipo de empleo sería el más adecuado para nuestros buscadores de empleo. Con eso nosotros lo que hacemos es machear, ver que por lo menos el 80% de lo que pide la empresa cumpla del buscador de empleo, se les envía un mensaje masivo a todos los postulantes que tengan esos requisitos, como para que la empresa tenga esa grilla de personas postuladas, y son las empresas las que deciden posteriormente a quienes contratan o a quienes llamamos para una entrevista laboral, ya sea acá en la dirección de empleo o en la empresa misma, de acuerdo, dependiendo de lo que la empresa es pequeña. Ajá. Por lo que estoy escuchando, básicamente son los empleadores o potenciales empleadores vienen más bien del sector privado. Todas las vacancias que nosotros manejamos desde la Dirección General de Empleo del Ministerio son del sector privado. Nosotros no manejamos ninguna sola vacancia del sector público. Claro, es otro sistema el que se utiliza ahí, ¿no? Rige otra norma. Sí, es la Secretaría de la Función Pública la que refiría el área laboral, tanto para cubrir vacancias del sector público como la parte legal de eso, y nosotros en el Ministerio de Trabajo en la parte privada. Otra cosa que noto es que el que está buscando trabajo, el que está necesitando insertarse al ambiente laboral, tiene que estar registrado entonces para ser, digamos, contactado, o no necesariamente a través de estas publicaciones o estas charlas, por ejemplo, ellos se enteran y ahí hacen los trámites de registrarse en la bolsa. Claro, nosotros necesitamos tener los datos de las personas. O sea, la gente que quiera acceder a un empleo o que esté en búsqueda de un empleo puede hacerlo de dos maneras. Por un lado, puede entrar directamente a la página del Ministerio de Trabajo, entra que es www.mtess.gov.pi, ahí hay un botoncito en la parte izquierda de la pantalla, dice buscar empleo. Ahí uno entra y entra a la vidriera de empleo. En la vidriera de empleo están las vacancias, por ejemplo, costurero, y al darle un clic a costurero se despliega la ventanita donde te dice qué es lo que quiere la empresa para ese cargo en específico. Entonces la persona puede saber si es que en realidad cumple o no cumple con los requisitos o si le interesa o no le interesa esa vacancia y se postula. En el caso probable que no haya una vacancia que yo todavía me sienta capacitada o me sienta segura de que pueda acceder o no me guste directamente, también está la bolsa de empleo que está más arriba, que es general. Uno puede cargar de manera general todo su perfil, todo su currículum. Entonces cuando surge una vacancia que sea acorde a ese perfil, nosotros vamos filtrando la base de datos y se les va avisando a las personas. Si les interesa, entonces hacemos de nuevo esa convocatoria, como ya te había dicho, de que vengan a la dirección de empleo o a la empresa para las reuniones y las entrevistas laborales. Pero sí tienen que estar registrados y lo que más pedimos es que sean, por un lado, lo más fehacientemente posible los datos que registran y sobre todo el que el teléfono celular sea el correcto, que pongan por lo menos un teléfono alternativo, porque muchas veces no atienden esa llamada o no atienden ese mensaje y pierden una entrevista laboral o una oportunidad de conectarse con una empresa. Por ahí la pregunta, no sé, es muy obvia, ¿no? Pero la inscripción es libre, ¿no? Puede ser, con respeto a todos los oficios, ¿no? Puede ser un albañil pasando por un plomero, hasta un abogado que esté buscando trabajo. ¿Es así? ¿Ese tipo de oportunidades también hay, digamos, para profesiones más calificadas o no? La verdad que depende mucho, o sea, nosotros dependemos de las empresas en realidad. O sea, nosotros las vacancias que declaramos son las empresas que confían en el trabajo que se viene realizando en el Ministerio de Trabajo a través de esta dirección y nos declaran sus vacancias, pero muchas veces tenemos algunas vacancias que sí son para personas ya a lo mejor más calificadas, pero en realidad la mayoría de las vacancias que a nosotros nos solicitan son mandos medios, son técnicos o técnicos superiores. Entonces, si de repente tenemos algunas vacancias que son de ya personas con mayor capacitación, muy raras a veces a lo mejor, pero sí se suele tener. Ajá, entiendo. Siempre tenemos aquí ese problema de que no hay suficientes mandos medios o técnicos, ¿no? Por ahí tenemos más abogados que técnicos especializados en un split, por ejemplo. ¿Seguimos adoleciendo de ese problema? Y cada vez más. Cada vez más. La verdad es que tenemos la cultura de que si no se estudia una carrera universitaria no se va a mejorar, no va a tener ingresos, no va a tener una buena vida y la verdad hoy en día es que la parte técnica, los mandos medios, los oficios, principalmente todo lo que sería técnico, son los que más están teniendo ingresos en el mercado laboral. Incluso si uno se pone a comparar, a lo mejor una secretaria o una persona que está en atención al cliente gana un salario mínimo, pero un electricista al ingresar a una empresa el mínimo salarial que gana ronda por los tres millones y medio para arriba. Entonces se necesita en el mercado laboral, cada vez se necesita mano de obra más calificada y es lo que nosotros hacemos con el Ministerio, tratar de ver lo que tenemos nosotros de la Dirección de Empleo como necesidades de mano de obra y también lanzar esos cursos a través del SNPP para poder paliar esa brecha que hay de repente entre la capacitación para el empleo y la mano de obra que está disponible. Claro, porque por ahí el problema que hay también es que tenemos electricistas, tenemos mecánicos, tenemos plomeros, pero todos son de formación empírica. A veces como que todavía no nos damos cuenta de la necesidad de capacitarse y de tener certificados de estudios de ese tipo de oficios. Ahí es donde entra el SNPP, por ejemplo, a trabajar para que ello en algún momento cambie. Sí, y bueno, justamente para eso tenemos también otra área dentro de lo que es el SNPP, que sería la parte de certificación ocupacional. Las personas que, por ejemplo, son empíricas, como vos estás diciendo, pueden acceder a un examen que se realiza en el SNPP. Entonces nosotros certificamos de que esa persona, si bien de manera empírica, aprendió y sabe realizar ese oficio, damos un certificado de que esa persona sabe ese oficio, que tiene los conocimientos como para que tengan un respaldo y puedan mejorar su empleabilidad. Aparte también desde hace un año y medio más o menos venimos trabajando muy de cerca con la ANDE a través de un convenio que se firmó con el Ministerio y lo que hacemos es recorrer departamento por departamento del país, por ejemplo, para que nuestros electricistas o toda la gente que esté en el área de electricidad, ingenieros, técnicos, empíricos, etc., puedan acceder a su carnet de la ANDE que también ayuda y mejora la empleabilidad de estas personas de este sector. Y así vamos viendo parte por parte las necesidades del mercado y cómo ir nosotros ayudándoles tanto a las empresas a conseguir la mano de obra como a los buscadores de empleo a mejorar esa empleabilidad. Digamos que el Ministerio también actúa como una especie de asesor al potencial empleador en decirle qué es lo que más le convendría, porque están los empleadores que quieren no, yo ya quiero a alguien con experiencia, no quiero tener que enseñarle a alguien que viene acá y bueno, pero tenemos mucha oferta de gente que está buscando su primer empleo o que no tiene mucha experiencia. ¿Cómo llegamos a negociar esa parte? La verdad que nosotros lo que hacemos es tratar de guiarle a la empresa por un lado. Hay veces que las empresas te dicen, no quiero pagar el salario mínimo. Nosotros no podemos trabajar con gente que, o sea, con empresas que no trabajan o no cumplen con lo mínimo de lo que sería salario mínimo, seguridad social, o sea, las vacancias que acá también se declaran y se ofrecen son vacancias formales para empresas formales, entonces lo que se hace es guiarle al empleador. Tenemos varias modalidades contractuales que están aprobadas por el Ministerio de Trabajo como lo que sería práctica laboral o el contrato de aprendiz, que sí se le puede dar esa oportunidad al buscador de empleo que no tiene experiencia. El empleador puede pagar un poco menos del salario mínimo, tiene seis meses de plazo para poder tener ese personal, capacitarlo y luego ver si es que lo contrata o no, pero tampoco es una obligación posterior a esos seis meses de quedarse o no esa persona en la empresa. Entonces muchas empresas están empezando a apostar también a esas modalidades contractuales con el fin de poder dar ese primer empleo que tanto se necesita para adquirir experiencia laboral. Qué importante aclaración, aquel famoso sector de los falsos independientes aquí no corre, esa gente que trabaja, que cumple horario, pero que a fin de mes factura, no es que tiene IPS, ese tipo de relaciones no se auspicia, digamos, si cabe el término a través de esta bolsa de trabajo. La verdad es que nosotros dentro, o sea, le hacemos firmar un formulario. Nosotros no recibimos una vacancia de manera informal, lo que hacemos es que la empresa escriba todo lo que requiere, si bien, o sea, todo lo que requiere del perfil, de habilidades, de estudios, de todo, dónde va a ir a trabajar esa persona, cuál es la dirección, cuál es el horario, y ellos firman por esa declaración. Entonces, es una responsabilidad también de la empresa cumplir con eso declarado. Ahora, nosotros tenemos eso como respaldo. En el caso de que la empresa no cumpla, evidentemente, el empleado puede venir a acercarse al ministerio, al área de trabajo para poder hacer esa denuncia. Si bien, tampoco es una manera contractual que no tiene seguridad social, pero que también muchas empresas la utilizan. No es un empleo formal por el lado que no tiene seguridad social, pero sí es legal también porque es un contrato. Pero una vez que uno tenga esa prueba, o sea, ya la directora, eso ya es un área de la parte de trabajo, ¿verdad? Pero al poder demostrar que esa persona tiene una facturación, una dependencia a esa empresa, la empresa es la que va a tener que terminar pagando la indemnización. ¿Y qué pasa con esos empleos así muy temporales? Yo quiero dos, tres manos de obra, pero para una obra de un mes o dos meses. ¿Las formalidades son las mismas, más allá de la limitación en el tiempo del contrato? Sí, y más todavía sea una obra, tiene que cumplir mucho con la parte de seguridad ocupacional. Entonces sí, el contrato depende del vínculo que se firme y que acepte, tanto el buscador de empleo como la empresa, pero sí tiene que tener una seguridad social. Entiendo. O algún tipo de seguro, te voy a decir, o sea, por accidentes, o sea, en el caso de obra, digo yo, por dar un ejemplo. Entiendo. A ver, ¿y esta bolsa se renueva cada cuánto, cada semana, según el caso? ¿Cómo se va renovando, digamos, la propuesta, las ofertas? Las vacancias nosotros las lanzamos una vez a la semana, o sea, los lunes, que sería nuestra feria semanal de empleo. Pero también van variando, o sea, día a día, hay veces que nos llegamos al lunes, al mediodía y ya tenemos más vacancias declaradas por empresas. Entonces va variando, va fluctuando todos los días esa bolsa de empleo. Si bien lanzamos la semana, esta semana, por ejemplo, con 91 vacancias, ayer ya se registraron 50 nuevas vacancias de otras empresas. Entonces eso va variando, va fluctuando y es cuestión de seguir a la página del ministerio. Hay muchas veces que hacemos convocatorias también abiertas, porque muchas veces no tenemos los perfiles en la bolsa de empleo. Y llamamos a la gente que se acerque a la Dirección General de Empleo, acá que estamos en Perú, esquina Río de Janeiro, en un horario determinado porque probablemente la empresa ya está acá, ya se estipuló esa entrevista laboral y esperamos a la gente para que pueda tener ya ese acceso a la entrevista y de paso registrarse a la bolsa. Esta convocatoria actual, la que está rigiendo esta semana, ¿es para la capital, es para diferentes puntos del país? ¿Cómo se maneja eso? Es para diferentes puntos del país. Tenemos Asunción, Gran Asunción, hay Fran, está Luque, Central, Cordillera, San Lorenzo, Villa Ayes, Ciudad del Este, San Antonio y Caguazú. Y los oficios en general, así que usted recuerde, ya después cada quien que esté interesado vamos a recordar un poquito los enlaces y los canales donde puede averiguar, pero más o menos para dónde va la cuestión en este momento, qué tipos de oficios, qué tipo de manos de obra se están necesitando. Esta semana tenemos pedidos de costurero, o sea, la parte de costura, por ejemplo, tenemos la parte de costurero, está toda la parte de importaciones también, o sea, analista de importaciones, también tenemos oficios como pintor, plomero, cajero, ayudante de obra, cocinero, mozo, auxiliar, comercial, la parte de telecobranzas también está, hay muchas vacancias de la semana, son 20 vacancias que hay en esa área. Carpintero también tenemos la parte de cargado de servicios generales, limpieza, soporte técnico, chofer, asesor de ventas. Eso también es muy importante. Tenemos muchas vacancias normalmente en el área de ventas y lo que nosotros solicitamos, como siempre digo, es que tengan un salario fijo mínimo y seguridad social, porque la gente de repente muchas veces no quiere postularse a una vacancia en ventas porque en muchos casos es por comisión. Acá son salarios mínimos lo que declara la empresa y lo que sí pedimos siempre a la gente que practique, que vea la parte de dicción castellano, le damos mucho énfasis eso también dentro de lo que son las capacitaciones del SNPP, ya que es un requerimiento muy específico en la mayoría de las empresas. Todo lo que sería, por ejemplo, bachiller concluido, el 99% de las vacancias piden bachiller concluido. Hoy en día para acceder a una vacancia, ya sea de limpieza o de guardia de seguridad, piden bachiller concluido, incluso para guardia de seguridad ya es manejo de herramientas digitales, por ejemplo, Word y Excel. Entonces cada vez se va pidiendo mayor capacitación en nuestra gente y la gente tiene que ayornarse, o sea, todos tenemos que ir capacitándonos a lo largo de la vida porque siempre van a salir nuevas herramientas, van a haber nuevos requisitos y si queremos conseguir un empleo o mejorar nuestra empleabilidad debemos seguir capacitándonos. No, sin duda, sin duda, porque no importa el oficio o el ramo para lo que se esté ofreciendo una vacancia, siempre ese tipo de cuestiones es cada vez más exigida por los empleadores, la adicción, la expresión, en fin, aunque uno crea que no tiene nada que ver, tiene mucho que ver. Sí, además que uno tiene que tener en cuenta que en una entrevista laboral uno lo que hace es venderse, o sea, uno vende lo que, le está vendiendo lo que sabe hacer a la empresa y le estamos queriendo convencer que nos contraten, entonces depende mucho eso de nuestra forma de expresarnos, es muy importante, si bien como que le salió de moda mucho tiempo el tema de oratoria o castellano, cada vez se necesita más porque en realidad tenemos esa falencia tanto al salir del colegio, tenemos esa vergüenza para hablar en público, cuando estamos en una entrevista laboral nuestros buscadores de empleo, por más de que sean abogados o universitarios o PHD, no saben expresarse, entonces no es un problema solamente de la gente que todavía no tiene una experiencia laboral o que no tiene una carrera, es en general, y hay que practicar, practicar y practicar para poder mejorar. Muy importante lo que está diciendo, me queda un poquito menos de un minuto, ¿cómo hace el televidente que está interesado en ver un poquito qué tiene a disposición, qué canales tiene que utilizar, página web? ¿Qué me podría decir a ese respecto? La página web es la del ministerio, www.mtss.gov.pi, busca empleo y ahí ya entra en la vidriera y puede ver todas las vacancias laborales que hay. O se acerca a la Dirección General de Empleo, estamos de lunes a viernes de 7 a 15 horas en Perú, esquina Río de Janeiro. Perú, esquina Río de Janeiro. Silvana Papalaro, muchísimas gracias, nos aclaró mucho este tema y ya está en la gente ahora empezar a tocar puertas, ¿no? Hoy es más sencillo un clic ahí al celular y puede llegar a acceder a muchos datos que ustedes tienen a disposición en su página web, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a las órdenes. Muy amable, muy amable. Silvana Papalaro, directora general de Empleos del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Tema de hoy, básicamente, bolsa de trabajo y otros aspectos cuando alguien ofrece un trabajo y alguien está buscando un trabajo. Ya volvemos. Por ahí, tradicionalmente, cuando buscamos un trabajo, cuando nos ofrecen un trabajo, la cuestión suele manejarse así a través de amigos, conocidos, contactos, de contactos y contactos, pero esta es una manera bastante formal de conseguir un empleo, de por ahí encajar exactamente en lo que sabemos hacer, en ello para lo que estamos preparados y tener todas las garantías de que aquellas mínimas garantías, a su vez, del Estado para el trabajador sean cumplidas gracias a que hay una intervención ahí, hay una mediación del Ministerio del Trabajo para que se concrete esa relación laboral tal y cual lo establecen las normas laborales en nuestro país. Así que sería bueno poder investigar un poquito e ingresar a la página web del Ministerio de Justicia, que ni siquiera hace falta recordar porque con el buscador Google llegamos inmediatamente hasta donde queremos, y ahí ir viendo si hay alguna oferta laboral que nos conviene, que nos interesa postularse, inscribirse, enviar todos los detalles de uno mismo y después prepararse para una entrevista laboral, porque así funcionan las cosas formales. Y ahí está algo muy importante que decía Silvana Papalardo, encarar la entrevista laboral como una venta de nosotros mismos, tenemos que convencer a nuestro potencial patrón de que somos los mejores para que nos contrate. Y ahí no hay tantos secretos, por ahí uno a veces tiene timidez, tiene vergüenza, pero no, es cuestión de enfrentar, de encarar, ir, ser lo más sincero y a la vez seguro que se pueda, y ahí empezamos a encaminar la posibilidad de encontrar ese bendito trabajo que todos necesitamos y encima tiene que ser de manera formal. Hasta la próxima en La Esencia.